Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal comohacer.com tu canal favorito de tecnología y tutoriales hoy hablaremos de cómo hacer búsquedas de usuarios en TikTok quédate con nosotros para conocer las distintas opciones que ofrece la plataforma ahora sin más, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Bien, TikTok se ha vuelto la principal competencia de Instagram de hecho ha sido una de las redes sociales con más crecimiento de los últimos 3 años TikTok se ha aplastado firmemente para darnos una oportunidad de crecer aunque no tengamos una cuenta demasiado profesional ahora bien, en TikTok también podemos hacer amistades tal como lo hacemos en Instagram o en Facebook y si nosotros queremos buscar personas en TikTok podemos hacerlo aún cuando no sepamos su nombre, ¿ok? de hecho TikTok nos ofrece un filtro de búsqueda avanzada para poder hacer el rastreo de la persona o el usuario que nos interesa de forma más fácil incluso también nos ofrece la opción de sincronizar los contactos de nuestra libreta e incluso los contactos de Instagram y de Facebook para que hagamos rápidamente una red dentro de TikTok así es mucho más fácil ganar seguidores y por supuesto darle alcance a nuestros vídeos bien, ahora, ¿cómo se hace la búsqueda en TikTok de forma avanzada? ¿cómo hacemos esas sincronizaciones? todo esto te lo voy a explicar a continuación así que vamos a ver desde mi móvil cómo se hace bien, para comenzar lo primero que vamos a hacer es irnos a la sección de búsqueda en TikTok ahí vamos a colocar el nombre que nos interese en este caso yo he colocado Manuel David un nombre al azar y nos vamos a ir a la pestañita de usuario nos van a aparecer un montón de Manuel David pero si nosotros sabemos que la persona que deseamos seguir quizás tiene pocos seguidores podemos aplicar el filtro el filtro lo conseguimos en los tres punticos a la derecha entonces aquí podemos poner de cero a mil seguidores por ejemplo y nos van a aparecer las cuentas de Manuel David que tienen menos de mil seguidores luego podemos aplicar más opciones de filtro como cuentas verificadas o gente que quizás conozca para poder hacer una búsqueda mucho más avanzada claro, el riesgo está en que puede que no te aparezca nada como el caso mío porque obviamente fue una búsqueda al azar bien chicos ahora para lograr que nos descubran a nosotros nos vamos a ir a la sección de privacidad en la sección de privacidad vamos a buscar el apartado de recomendar nuestra cuenta y sincronizar contactos ahí si le damos a recomendar esto va a permitir que a nosotros nos descubran y si queremos encontrar a nuestros contactos rápidamente aunque no sepamos su usuario vamos a activar la sección de sincronización tanto para Facebook como para la lista de contactos que tenemos bien chicos ya vieron cuál es el proceso no es complicado no necesitan tener aplicaciones de terceros y además es algo que pueden hacer en menos de dos minutos regálenos un like suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones bye bye